El comercio en redes sociales nos da la oportunidad de conseguir muchas cosas, incluyendo joyas. Y por eso las autoridades están haciendo una advertencia en caso de que usted vea comercializando estas que está viendo en pantalla. Requieren la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estos bienes que al parecer fueron sustraídos de una vivienda en barrio Lourdes, en Quepos, el pasado jueves 6 de enero. Así que cualquier información sobre estas bonitas joyas puede usted darlas al número 808-645 del Centro de Información Confidencial, porque las autoridades andan tras la pista de quien las habría sustraído.